¡Wachoo! ¡Ahhh, te florita! ¿Qué onda, guachines? ¿Cómo andan? Hoy les voy a contar la historia del día del niño ¿Y cómo comienza esta mágica historia? Bueno, había una vez... ¡La Primera Guerra Mundial! Hasta que alguien vio las consecuencias de la guerra y dijo, ¿Alguien quiere pensar en los niños? Fue el activista Glantime Chef, quien funda The Save Children, y junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, impulsa la primera declaración de los derechos de niños. ¡Qué agradable sujeta! Ratificada en Ginebra el 16 de septiembre de 1924 por la Liga de las Naciones Unidas, que después sería conocida como la ONU. Un año después, también en Ginebra ¡Eh, cómo les gusta la Ginebra! Niños no tomen alcohol, que queda poco y somos muchos. Durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, se declara el 1 de junio como el Día Internacional del Niño. Pará, ¿cómo el 1 de junio? ¿Por qué siempre me andan cambiando la fecha? El 12 de abril del 52 la OEA junto a UNICEF redactan ahora sí la Declaración de Principios Universales del Niño. Era ahora, ¿no? Y en el 154 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 836 del 14 de diciembre ¡Ya, loco, cuánto número! Menos mal que esto era para los chicos Recomienda celebrar un Día Universal del Niño y que cada país elija el día que se le cae. Y es por eso que cada país festeja el Día del Niño cuando se le da la gana. Históricamente en Argentina se festejaba todos los primeros domingos de agosto, pero en 2003 la fecha se pasó para el segundo domingo de agosto a pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Jeje, la Cámara del Juguete suena muy divertida. Otra que la Cámara de los Secretos. Pero en 2011 se festejó el 21 de agosto porque ese domingo ya estaba ocupado por las elecciones. Y en 2013 dijeron Chao, pasémoslo para el tercer domingo de agosto. Básicamente la fecha se ajusta al mercado y a las necesidades de los adultos. Todo sea por los niños. Pero como ya les dije la fecha en sí se origina para tomar conciencia sobre las necesidades de los más chiquitos. En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del Día del Niño. Resumidita para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama. Y para la mochila de los más chiquitos. No.